Happy, happy Halloween, 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 se acerca Halloween y también los zombies. Hoy vamos a ver un total de tres campañas de crowdfunding en Kickstarter sobre el mundo de los zombies y por supuesto, tres claves de éxito para vuestros proyectos. ¡Vamos a por ello! Primera campaña, una edición en vinilo de la banda sonora de un clásico italiano sobre zombies, llamado Zombiria, que por cierto, no he visto. Aquí la clave es poder coger un clásico y transformarlo en un producto para tus mecenas. Segunda campaña, un cómic con una temática muy interesante e innovadora en el mundo de los zombies. Aquí sacan la edición 1 y 2 en reedición limitada. Aquí la clave es poder coger un producto que ya has lanzado y poder crear una edición limitada para tus mecenas. Y tercera campaña, una experiencia inmersiva en la cual interpretas el papel de una persona que huye de una horda de zombies. Aquí la clave es que también el crowdfunding puede aplicarse a las experiencias. ¿Qué os han parecido las claves? Ya sabéis, comentamos aquí abajo o en baraco.com.